Le dije a mi vecinita que me hubiera con cuidado De la vuelta cortita y el ombligo destapado Le dije a mi vecinita que me hubiera con cuidado De la vuelta cortita y el ombligo destapado Cuando pasa por enfrente moviendo la cinturita A mi siempre se me pone la carne de gallinita Cuando pasa por enfrente moviendo la cinturita A mi siempre se me pone la carne de gallinita Hay muchos mozos mingones que les gusta su ronchita Que no respetan casadas ni tampoco son peritas Hay muchos mozos mingones que les gusta su ronchita Que no respetan casadas ni tampoco son peritas Que no respetan casadas ni tampoco son peritas Le dije a mi vecinita que me hubiera con cuidado Que me quito la camisa y que sale mi mujer Que me tiran escobazos y que me echo yo a correr Que me quito la camisa y que sale mi mujer Que me tiran escobazos y que me echo yo a correr Hay que susto me llevé por andarte enamorado Se me olvido la faldita y el ombligo de zapado Hay que susto me llevé por andarte enamorado Se me olvido la faldita y el ombligo de zapado La faldita y el ombligo de zapado Convencido de que te marchaste Arranqué un suspiro para calmar mi dolor Quise ahogarme en un vaso de vino De pura tristeza pensando en tu amor Tal vez fueron mis malas acciones Mis celos traidores que acabaron con tu amor O tal vez te faltó más cariño Amor y ternura y un poco de comprensión Hoy te fuiste y me dejaste solo en el mundo Sufriendo por tu bendito querer Lloraré muy a solas Mi pena es el precio que pago Por quererte así mujer Qué tristeza es la que me acompaña De noche y mañana Qué amarga es la soledad Pues tan caro todos los errores Que por uno de ellos Hoy tuviste que marchar Hoy te fuiste y me dejaste solo en el mundo Sufriendo por tu bendito querer Lloraré muy a solas Mi pena es el precio que pago Por quererte así mujer Desde el abuelo vengo Dicen que nací en el roble Todos me dicen arriba De que no se paran Y les anito el sombrero Ya verán cómo reparan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito paquera Cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy de mero Sinaloa Donde se rompen las olas De la ciudad que ande sola Que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el turista Paquera Cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de esto nada tengo Todos me dicen el negro Me grito pero con suerte Porque si me salta un gallo Ya no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Paquera Cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Región Montano Yo soy señores Y soy norteño de corazón Por su grito Arriba el norte Viva mi tierra Que es puro Nuevo León Nací en Linares Y acá de Reján De muy pequeño Me fui a pasear También anduve Por perros bravos En Villabama Y San Nicolás Porque en la música La renova Con bajo sexto Y el acordeón Con antarola Y el solo Loche Suena bonito El saxofón El saxofón Venga Venga mi morra Y por la voz Y por la voz Y por la voz Y en la voz Y en la voz Y en la voz Y allá en el carmen Quien no se acuerda De barbas Que lugar más preferido Donde el viernes me pasaba Tomando con mis amigos Y el dinero Y el dinero me gastaba Tomando copas de vino Como era cliente exclusivo De ese bonito lugar Las mujeres más bonitas Me empezaban a rodear Y el desnero ya sabía Que era una para empezar Las canciones preferidas Tabaquito y canchis, canchis Le seguía el amor añejo Y la del vestido rojo Y por esa calle vive Nomás pa' variarle un poco A las dos de la mañana Cuando ya estaba entonado Yo les decía a mis amigos Vámonos para su lado Y me subí al primer piso Para continuar tomando Con mi camioneta bronco Y en la puerta estacionada A las seis de la mañana Ya mi lana se acababa Adiós lindas muchachitas Nos vemos la otra semana Las canciones preferidas Tabaquito y canchis, canchis Le seguía el amor añejo Y la del vestido rojo Y por esa calle vive Nomás pa' variarle un poco